Siento la humedad Hoy quisiera tener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti como supera el fin Donde es que vayan, yo sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Hoy quisiera tener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin ti como supera el fin Donde es que dañé, no sé, y el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Todas las cosas de la vida, que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Siento la humedad de mí, débanse llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir Siento la humedad de mí, de verte llorar y cantar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Duele el amor sin ti, todo está tan gris Gracias, papá Gracias, amor